Hola chicos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Laura Y hoy te traigo un haul de Primor Que vamos Que me he traído media tienda Bueno, en este vídeo os voy a enseñar mis compras de Primor Y también os voy a enseñar unas compras que hice por internet De una marca que se llama Camaleon Cosmetics Que os publiqué un vídeo de un colorete en crema Que era como un colorete mágico Porque el colorete era uno negro y otro azul Cuando lo ponen se queda rosa En fin, pues igual, pero de unos labiales Y nada, que empiezo por Primor Y luego ya veréis lo de Camaleon Cosmetics Es decir, que es que claro, o sea Yo no sé si es que lo han hecho a bosta o qué Pero enfrente, justo enfrente de mi trabajo Hay abierto un NYX Y luego, en mi misma acera de mi trabajo En la misma calle, un pelín más abajo hay un Primor Entonces es como mi ruina Han dicho, Laura trabaja aquí Pues vamos a abrir un NYX aquí, un Primor aquí Para que se deje aquí el sueldo cuando salga de trabajar Y eso pasa Porque es que, o sea ¿Quién no peca cuando entre en un NYX o en un Primor? Pues yo lo siento porque cada vez que entro compro algo Y esta vez he comprado muchas cosas Así que nada Bueno, lo primero es esto Que es un neceser de Peppa Pig Que no es para mí, ¿no? No os penséis, aunque es bonito Pero no es para mí Que bueno, se lo compré a mi sobrina Porque le gustaba Peppa Pig Y nada, que me costó un euro Así que por aquí empezamos Y ahora vamos al meollo del asunto A lo que nos interesa Que es el maquillaje He comprado tres cosas en Catrice Y tres cosas en W7 Porque en Primor Casi siempre, vamos por no decir siempre Tienen la oferta del 3x2 Del 3, he hecho 3x4, no Del 3x2 Y quiere decir que compras tres productos Y pagas solo dos Entonces yo normalmente siempre Me suelo aprovechar de esa oferta Y intento coger pues eso Los tres productos para pagar solo dos Y Y bueno Tenía muchas ganas de probar esta base Que es la HD Liquid Coverage Foundation Bueno, es de dura Es de larga duración Dura hasta 24 horas Ya la he probado He de deciros que ya la he probado El primer día que me la compré ya la probé No es de alta cobertura Pero tampoco es una cobertura ligera Es decir, es una cobertura media El tono que me cogí es el 030 Y es el Sun Base Y he de deciros que me ha encantado La textura de esta base O sea, es una base low cost Tiene, el bote es bastante grande Tiene 30 mililitros Y lo único que es de gotero Pero bueno, la verdad Eso me da igual Me apaño como sea Y bueno, os leo un poco Digamos la definición que trae De esta base La descripción Textura ligera y no grasa Que hace que se sienta Como una seda en la piel Proporciona una cobertura Completa De larga duración Sin dejar efecto máscara Por eso digo que no es una Como una full cover No Y consigue un cutis uniforme Con efecto de alta definición Para una piel siempre preparada Para la cámara Dermatológicamente probada Agitar antes de usar Eso es súper importante O sea, agitarla Porque sí que es verdad Que si no se queda Como un poco más aguada Y entonces nada Que hay que agitarla Y bueno, pues eso Yo me cogí el tono 030 Y es el perfecto para mí Y os digo de verdad Que me ha encantado La textura y la durabilidad De esta base O sea que Puede convertirse En una de mis bases preferidas Y os la recomiendo O sea, pero vamos No tiene muchos tonos Donde elegir Creo recordar que había Como 4 o 5 tonos Máximo Pero yo he conseguido El mío perfecto El precio de esta base Son 7,99 Son 8 euros Me parece un precio Súper barato Para la cantidad que es Y sobre todo la calidad Pasamos porque si no Podría seguiros Diciendo 20.000 cosas De esta base Catrice Me cogí también Este primer Yo tengo De esta De esta gama De primers Tengo uno que es blanco Que es como para Antiporos Para cerrar los poros Y este Me lo cogí Porque mi piel Es muy seca Y Las bases De maquillaje A mi no me gusta Que queden con mucho brillo ¿Vale? Esta Es decir Que si que te deja No te deja mucho brillo Pero te deja la piel Como muy Natural No sé No te la matifica Entonces me cogí Este primer Porque la textura También la he probado O sea Que os digo también Que me encanta Es como muy gel No sé si se puede ver Y al contacto con la piel Cuando me lo aplico En la cara Se convierte Como que parece Agua A ver si lo podéis Ver bien ahí ¿Veis? Que parece Como si fuese Agua Me encanta Porque además Te deja como Un frescor En la cara Es super agradable De verdad Y bueno Sin duda También digo Que repetiré Seguro Con este primer Porque me ha encantado También Y hace que la base Dure bastante Utilice las dos cosas Juntas Me puse este primer Y la base De la de Catrice Que os he acabado De enseñar Y perfecto O sea Esto me costó 5,19 5,20 Vaya Os leo un poquito Catrice Prebase Aqua Fresh Hidro ¿Vale? Es como Pues eso Que parece Efecto agua Y es hidratante Y nada Que te dice Que lo utilices Solamente Antes de poner La base De maquillaje Tampoco pone Más definición Prime And Fine Aqua Fresh Hidro Primer Y ya digo Que estoy Encantadísima Con Con ella Catrice También Cogí Otro Primer Pero esta vez Como un serum Y es de tono Rosa Que de hecho Lo voy a abrir Porque este No lo he probado Bueno Este no me lo he puesto Todavía Pero lo probé En el que tienen Allí en la tienda Del tester Y mirad Es rosa 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 Me gustó Me gustó de esto Para comprármelo Cuando me lo apliqué En lo que es el tester Al extenderlo Por la mano Deja Un brillo En la piel Una luminosidad Que dije Vamos Es que me encantó O sea Dije Lo tengo que probar Ya digo Ya digo Que todavía No lo he probado En la cara Ni con base De maquillaje Ni nada Pero estoy deseando Probarlo Y bueno No he podido probarlo Antes Porque Esto hará como Tres o cuatro días Que lo compré Y bueno Me salió Un orzuelo en el ojo Que de hecho Todavía lo tengo Que se me está quitando ya Y llevo como Cuatro días O así O tres días Sin maquillarme Nada de Ni bases Ni rímel Ni nada de eso Por miedo a que Vaya peor Entonces nada En cuanto se me quite esto Lo probaré Y os diré que tal Pero mirad Es bastante Bastante Igual como gel O como gel Y a ver si podéis ver El brillo Que deja O sea Hola Es que deja Ahí se puede ver Yo creo Como así Como satinado Como No sé Me encanta Me encanta Me encanta de verdad El brillo Que deja En En la piel Así que Este también Me costó Ah bueno Y luego O sea Lo deja la piel Súper Súper suave Este también Me costó Cinco con veinte Entonces Eeeh Digamos Que de estos Tres productos Me descontaron Uno Que era De cinco euros Con veinte Y ahora Vamos con W7 Y Compré igual Otras tres cosas Esto de aquí Que no lo había visto Nunca La verdad En todas las veces Que he entrado A Primor Es un primer También me he vuelto loca Con los primers Vale Si Lo reconozco Parece que es que Me los van a quitar Todos de la tienda Y Pero bueno Este quizá Lo he cogido Para un poco De cara A A la navidad Porque si Que la textura Me parece Que te deja Como muy Liso Todo O sea Es como que Te sella Mucho más Los poros Y tal Y entonces Quizá lo utilice Para cuando quiero Que sea un maquillaje De más larga duración Viene Así Como si fuese Unos polvos Pero no Es como Crema Vale Entonces Es una textura Súper Suave Como muy cremosa Pero es que Cuando lo Cuando lo aplique En la mano Es que no se Si se va a poder ver Bueno Te deja O sea Como que Que Imaginaros Cuando te compras Un móvil nuevo Que todavía No lo tienes Con funda Puesta Y de esto Que se te resbala De las manos Que se te va Que es que Se te escapa Porque es que Está tan suave Que se te escapa Bueno Pues así Te deja esto En la piel Es de verdad O sea Es que es Increíble Increíble Ya digo Es de textura Súper cremosa No sé si Se podrá ver En el dedo Ya digo Que deja La textura Como Pues eso Súper liso Súper Pues eso Al final El efecto Que queremos Conseguir Con un primer Y bueno Es de W7 Y me costó A ver Me costó 2,99 Y en fin Se llaman Prime Magic Base Perfecta En bálsamo Y os leo Un poquito Base De maquillaje Prebase Y no pone Nada en español Pues no os puedo leer Más Nada más Que es un primer Mágico Como bien dice aquí Más Vale Estos Polvos De sol O bronceadores O como los queráis llamar Los Honolulu Los he comprado Porque Bueno Tengo que hacer un vídeo De De productos terminados Y yo Últimamente estaba utilizando Unos polvos de Catrice Como Para colorete No sé Me veía mejor Cuando no me pongo base de maquillaje Me doy un poco de polvo de sol Pero Como si fuese un colorete Y me veo mejor Que si Lleva Que si me pusiese A ver Que si me pusiese uno Un colorete propio Vaya Y bueno Ya se me han terminado Así que Pues Tenía ganas de probar estos Y Y cuando fui Aproveché y los compré Os los voy a enseñar También los he probado ya Y he de decir Que el tono Me encanta Pero Cuidado Porque Pigimentan Muchísimo Y Y bueno Pues eso Que tenéis que tener cuidado Con ellos Que ya digo Que os podéis quedar Como Yo que sé Vale Mirad el tono Me encanta El tono Que deja al final Lo que pasa Que si que Ya digo Tienes que tener cuidado De no ponerte No aplicarte mucho producto Porque te quedas Pues eso Que pareces Negrita En vez de Blanquita Y Nada Pues son Unos polvos de sol Normales Ya digo DW7 Y Se llaman Honolulu Y por último Y esto O sea Vamos Que son Lo más Es una mini paleta De iluminadores Tiene tres iluminadores Iguales De DW7 Se llama Highlighter Trio Like a bitch Y Y Y pues Es que O sea A ver Si puedo abrirlo Que yo Vamos Lo estrené Ah vale Que lo había abierto Por el otro lado Digo si Lo estrené El otro día Como está tan cerrado Costo 2,99 Y bueno Viene Uno En tono Muy clarito Como Ay El plástico Protector Como más blanco Otro como más tono Salmón Y otro En marrón Son estos Y hacer un swatch Porque En el swatch Se va En el swatch Se va a ver Bastante mejor Bueno He de decir Que el marrón Porque el marrón Al final Yo no lo voy a usar Como iluminador Porque es demasiado oscuro Lo utilicé El otro día Cuando digo Que probé Los productos Lo utilicé Como sombra Vale Y me encantó O sea Que probablemente Lo utilicé Para eso Bueno Pues ya digo Que igual De durabilidad Me duraron Muchísimo Tanto el que me puse Como sombra Como el clarito Que merecen Que merecen Muchísimo La pena Ahora Continuamos Con Camaleón Cosmetics Que es la marca Que os digo Que os he enseñado Vamos Que ya os publique Un vídeo Del colorete Mágico Y bueno Eché un vistazo A la web Y encontré Cosas Que estaban Bastante bien De precios Y que quería probar Me han mandado En esta cajita Y Uy Tiene Una piruleta Que oye Es un detalle Me mandan Un folleto Con los diferentes Productos Que tienen Me mandan Una tarjetita Vale Que me pone Hola Laura Baila Ama Besa Disfruta Camaleón Y atrévete Con todo Y bueno Pues oye Es un detalle Que te manden Una dedicatoria Vale Viene así Envuelto Y me pedí Bueno He de decir Que al registrarte Te mandan Un esfoliante Para los labios Que me lo mandaron De regalo Vale Al registrarte En la web Había dos sabores De Creo que era De melón O lima O algo así Y de fresa Y a mi me han mandado El de fresa Es una Barrita de labios Y bueno Se ve Ya se ve Que tiene como El Lo que es el peeling No lo voy a probar ahora Porque tengo los labios Ya pintados Pero cuando lo pruebe Os diré Que tal Me parece Y oye Es una Yo pensaba Digo Seguro que mandan Una mini barra De estas Pequeñita Pero no Me han mandado Una barra Normal O sea De tamaño normal Vale Lo siguiente Que me pedí Es un labial De estos Mágicos Vale Es en tono Lila En teoría Yo me lo cogí En un lila Pero bueno La punta Se ve como Negra O más Grisácea Y a ver Ahí se puede ver De hecho O sea Va cogiendo Color Mirad Cuando empieza A pintar Es más clarito ¿Veis? Y va cogiendo El color Según va pasando Se va oxidando Digamos Y va cogiendo El todo Ay que bien huele Me encanta Barra de labios Hidratante De larga duración Color intenso Con aloe vera Rosa mosqueta Y manteca de cacao Es Bueno Me quise coger un labial Que hidratara los labios Porque ahora De cara al invierno Si que se me suelen Cortar más Se me resacan más Me salen como pielecillas Entonces me ha venido Perfecto Que me manden En el peeling Y por eso Me cogí Esta barra de labios Hidratante Es decir Que si Que es de larga duración Porque bueno He estado intentando Quitarme Y de hecho Ha quedado Residuo De que no se quita Del todo Así que Ahora cuando os enseñe Lo siguiente No voy a pintarme Toda la mano entera Vale Y me cogí Un pack Que vienen Tres pintalabios Uno Que es en un tono Rosa O sea Es un pintalabios De tono rosa Con factor De protección 50 Otro Que es Un exfoliante Que Un exfoliante Labial Que de hecho Creo que es el De El A ver si De lima O de algo así Y El Bálsamo Labial Digamos como Un cacao Que es Reparador Entonces Digamos el eslogan Que tiene Lo que es el pack De labiales Dice Cuida tus labios Por el día Con el bálsamo Con color Y protección 50 Y repáralos Por la noche Con el tratamiento Esfoliante Y bueno Lo que es El pack Cuesta 9,90 Y se llama Pack de invierno Voy a probar El que es Con color Para ver El tono Que me han mandado Yo no soy muy De rosas La verdad Pero Bueno Si no es Demasiado rosa Vale Es más bien Como si fuese Un brillito O sea que No sé si se puede ver ahí Pero bueno Es como más Un brillo El que lleva El del color Es el que lleva El factor Protección 50 Lo que es El Bálsamo Reparador No A ver Que me lío El El peeling Que no me salía El nombre El peeling Es el que es De melón Que bueno Eran los dos Que te podían regalar El regalo Era un poco O sea no te decían Cual te tocaba Así que como En el pack Me viene el de melón Pues mira Tengo los dos El de fresa Y el de melón Y igual Es que no lo puedo probar Porque tengo los labios Pintados Pero bueno Si queréis que os cuente Un poco que tal Os haré otro vídeo Dejadme en comentarios Y os haré otro vídeo Probándolos Y diciendo Ostras como huele a melón Uh que bien huele Me encanta Y eso Que os haré un vídeo Probándolos Y diciéndolos que tal O si no Igualmente os lo diré Por mi Instagram Que es donde yo suelo decir Ay pues esto Me ha encantado O esto no O esto tal Vale Y el reparador Si lo puedo abrir Porque al final Voy a romper la caja Es de No pone el Olor O el Uy que bien huele No no es de fruta Ni nada de eso Pero Huelen súper bien Y bueno Pues esta es para Por la noche Junto con el Esfoliante Y luego El de protección 50 Para el día Bueno La verdad que está Súper bien El pack Por 10 euros Y pues nada Estoy deseando De usarlos Pues nada Hasta aquí El vídeo De hoy Este haul De cosas De maquillajes Y de cosas Que nos gustan tanto Que espero que os haya gustado El vídeo No olvides dejarme Tu manita arriba Suscribirte Aquí en el botón Rojo Activar la campanita Sobre todo Para que te lleguen Las notificaciones De cuando subo vídeo Que normalmente Suelen ser Los jueves Y los domingos Aunque Bueno casi siempre Muchas semanas También hay vídeos Extra Que los suelo Publicar Los martes Pero no siempre Son los martes Así que por eso Es súper importante Que activéis la campanita Para que saliese Cuando haya un vídeo extra Sobre todo Bueno y cuando subo Los vídeos normales Y poco más Que me despido Que muchísimas gracias Por verme Y que nos vemos En el próximo vídeo Muchos besos Adiós Chau